Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día, que acaba de empezar Bonita la vida, respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa Que vivirá si ya no le interesa Que se irá si no vale la pena Se perdió el amor, se acabó la fiesta Ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final El futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Te voy a enseñar el proceso Esto se hierve de una manera Esto es una tradición Y de una manera de hacerse Para primero tienes que aprender más con Estos son los cuchillitos que vamos a usar Para despiertar Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz Bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad No suena mentira Bonita la amistad Bonita la risa Bonita la gente Cuando hay calidad Bonita la gente Que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente Por eso yo digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va Que bonito que te va Cuando te va bonito Que bonito que te va ¡Gracias!